Hola a todos, muy buenas tardes, días o noces en el lugar en que usted se encuentre. Bueno, definitivamente la historia con este señor Mike Pence, o la historia va a recordar a este señor Mike Pence como la persona que traicionó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Él dice, o dijo el jueves, que no tenía la autoridad constitucional el 6 de enero para rechazar los votos electorales ya certificados por los diferentes estados en los Estados Unidos que dieron como ganador, obviamente, al señor Joe Biden. Esto lo dijo en la biblioteca presidencial Ronald Reagan y dijo algo así como que hay quienes en nuestro partido creen que en mi posición como presidente de la sesión conjunta que poseía la autoridad para rechazar o devolver los votos electorales certificados por los estados, dijo que la constitución no le otorgaba al vicepresidente tal autoridad ante la sesión conjunta del Congreso. Entonces yo le hago una pregunta, si no se la otorgaba a usted como vicepresidente, bueno, haría yo la pregunta, ¿no? Obviamente no va a ver este video muy difícil. Hago yo la pregunta, si usted como presidente de la sesión del Senado que decía si esos votos si eran legítimos o no eran legítimos, no tiene la autoridad, pues entonces ¿quién, no? Bueno, pues esa es la pregunta que yo me hago, ¿no? El expresidente Donald Trump y algunos partidarios querían que Pence, quien presidió una sesión conjunta en el Congreso para contar los votos del colegio electoral, rechazara la totalidad de las elecciones en el 2020. Dijeron que lo que pasó electoralmente, ya saben, que llevó a la victoria de Joe Biden, pues se pudo haber evitado. Y pues aquí me cae el tema, ¿no? El hombre quiere ahora ser el presidente de los Estados Unidos y quiere que los republicanos pues lo apoyen en su misión de ser el nuevo presidente de los Estados Unidos. Pero pues, si ustedes no saben, este año, a comienzos de este año, pues le pasó lo siguiente. Fue recibido con gritos de traidor durante un discurso en la Florida. El expresidente Mike Pence fue recibido con gritos de traidor y libertad de un puñado de personas que interrumpían mientras hablaba en la conferencia de libertad de los conservadores, de la coalición conservadora en Orlando, Florida, cuando se presentó el presidente Donald Trump. La gente del grupo que gritaba Pence vestía gorras rojas de Make American Great Again, es decir, que apoyaban a Donald Trump. Y pues, este señor pasará, como digo, a la historia como la persona que traicionó a Donald Trump el 6 de enero y que luego dijo también que él había continuado con esto después de la irrupción de algunos seguidores de Donald Trump. Es decir, se sacó del cuerpo, dijo que no había sido él el que había ayudado a que irrumpieran eso. Pues, él en ningún momento estuvo allá con Donald Trump. Y mientras Donald Trump estaba hablando con la gente, él estaba adentro contando los votos. Y pues, él sí pudo haber hecho algo, pues no lo hizo. Entonces, ahora viene a querer ser el presidente de los Estados Unidos, echándole toda la culpa a Donald Trump. Nos vemos en el próximo video. Déjame en el comentario qué opinas de esto que dijo este señor Mike Pence, si lo consideras traidor o no. Chao. Chao.